¡Hola! ¿Qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de Pixelmator Pro en el que vamos a ver cómo podemos adaptar nuestras imágenes a las redes sociales tanto a fotos de perfil como fotos de portada o publicaciones. Pues bien, nos imaginamos que tenemos esta foto de aquí que la queremos hacer como foto de portada o foto de perfil para nuestras redes sociales. Pues lo que tenemos que hacer es abrir Pixelmator Pro y una vez abierto nos aparece esta pantalla de bienvenida ponete, damos la bienvenida a Pixelmator Pro versión 2.0.5 Juní, pero pues lo que tenemos que hacer es crear un nuevo documento vacío. Le damos aquí y automáticamente nos aparece esta pantalla. Esta pantalla nos ofrece como unas plantillas predeterminadas que podemos utilizar para un montón de cosas. Veis, están divididas por categorías y veis, tenemos predeterminado, papel internacional, papel de Estados Unidos, fotos normales, para página web y la que nos interesa en este caso es social. Social nos da ya las medidas predeterminadas que debe tener una imagen para poder insertarla correctamente sin perder calidad en las redes sociales. Y nos encontramos que tenemos una imagen de perfil de Facebook, una imagen de portada de Facebook, una imagen para un enlace de Facebook, una imagen para publicar en Twitter, la portada de Twitter, el perfil de Twitter, una imagen cuadrada de Instagram, una tarjeta de Twitter, imagen apaisada de Instagram, imagen vertical de Instagram, imagen de perfil, miniatura de vídeo de YouTube, portada de canal de YouTube. ¿Veis? Nos ofrece un montón de plantillas personalizadas para nuestras redes sociales. Pues ahora vamos a ver cómo podemos adaptar la imagen que teníamos a una de estas imágenes. Luego vamos a hacer, por ejemplo, si queremos hacer nuestra imagen para el perfil de Twitter. Las imágenes de perfil actualmente ahora se ven todas en círculo, en todas las redes sociales, WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, Facebook... Por lo que es una imagen cuadrada que el programa luego, la red social, la redondeará. Pues bien, vamos a elegir esta de Twitter, de perfil de Twitter que como vais a ver es 400x400, pero si cogemos la del perfil de Facebook también es una imagen cuadrada, la de Instagram también es cuadrada y lo que os digo, al ser luego redondas, lo que importa es eso, que sea cuadrada para redondear las esquinas. Así que vamos a coger la de imagen de perfil de Twitter, da igual que cogiéramos las otras, y le damos a aceptar. Ya está, ya tenemos aquí nuestra imagen cuadrada para nuestro perfil, en este caso de Twitter, pero también valdría para el perfil de cualquier red social. Pues ¿qué tenemos que hacer ahora para adaptar, ajustar nuestra imagen a este tamaño? Pues lo que tenemos que hacer es, en Printpoint, es arrastrar la imagen aquí, dentro de PixelMatorPro, si estamos aquí, la seleccionamos y la arrastramos, automáticamente ya nos va a aparecer aquí la imagen que queremos. Ahora, ya hacemos grande para poder trabajar bien. ¿Y qué nos pasa aquí? Pues que si la ponemos encima, como es una imagen que tiene mucha más resolución, ¿veis? Apenas se ve entera. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustarla de tamaño todo lo que podamos. ¿Veis? Es tan grande la imagen que no aparecen ni los cuadraditos que hay por aquí arriba para cambiarle el tamaño, así que se lo tenemos que cambiar de manera manual. Lo vamos a hacer pequeño aquí, con el tamaño, hasta que podamos... Bueno, vamos a hacerlo más rápido. Tenía 400 por 400, pues vamos a darle de ancho 400 y a ver cuánto se nos queda el alto de 500. A ver dónde está la imagen ahora. Por aquí viene. Y ya la tenemos. ¿Qué pasa? Pues que si queremos que se vea más grande el personaje en cuestión para la imagen de perfil, lo único que tenemos que hacer es ampliarlo para ajustarlo justo... Ajustarlo justo al tamaño del perfil. Así sería más o menos la imagen de perfil. Estaría centrada. Bueno, la podemos poner como queramos. Así sería. Y luego la red social de turno, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, pues ya recortaría este círculo. Que lo podemos hacer nosotros. Le podemos hacer el propio círculo para ver cómo quedaría. Para ello, vamos aquí a las figuras y cogemos el círculo y lo hacemos. Así estaría ya en los tamaños. Pero ¿qué pasa? Que no se mueve. Pues podemos hacerlo transparente, transparente. Y como veis, al hacerlo así transparente, ya veríamos dónde queda nuestra imagen. Y podríamos moverla para que nos quede más centrada en el círculo, más para un lado del círculo, en el medio o donde quisiéramos. ¿Veis? Este círculo luego lo quitamos y ya tendríamos nuestra imagen para la red social. Ya sería subirla a la red social y automáticamente ella la recortaría y le haría... ¿Veis? Estos bordes de aquí afuera no se verían. Por ejemplo, vamos a hacerlo mejor. Nos olvidamos de las imágenes. Vamos a seleccionar justo lo que no son los círculos. Más o menos está el círculo bien. Quizá el círculo debería ser un poquito más pequeño por aquí arriba. Por aquí abajo lo vamos a ajustar perfecto. Por aquí. Y por aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues darle el acabado final a la imagen. Cogemos la selección rápida. Vamos a seleccionar lo blanco. Las partes blancas de aquí. Y nos vamos a la capa de nuestra imagen. Hacemos visible. Ocultamos esta. Y pulsamos eliminar. Y ya tenemos nuestra imagen de perfil totalmente creada. Y así es como se vería. Así es como se vería en nuestra red social al subirla. ¿Veis? Ha sido muy fácil y muy sencillo con las plantillas predeterminadas. Ahora vamos a ver cómo podríamos adaptar esta misma foto a una foto de portada. Las fotos de portadas suelen ser horizontales y muy largas. Y es difícil con nuestra imagen encaje. Pues vamos a ver unos pequeños trucos para que la imagen quede perfecta como imagen de perfil. Bueno, ya tenemos nuestra foto de perfil. Y ahora vamos a ver cómo podemos crear una publicación más para nuestras redes sociales. Como puede ser la foto de portada. Pues hacemos lo mismo que antes. Abrimos PixelMator Pro. Vamos a crear nuevo documento vacío. Y vamos a social. Y en social pues encontramos un montón de plantillas que funcionan exactamente igual que lo que hemos hecho antes para el perfil. En este caso vamos a crear una portada para un canal de YouTube que tiene esas medidas predeterminadas. Damos a aceptar y repetimos la misma operación. Traemos la imagen que queremos adaptar a ese tamaño. Ya maximizamos para poder trabajar mejor. La ponemos arriba. Y lo único que sería es centrar la imagen que quisiéramos. ¿Veis? Así ya la tendríamos lista para nuestra foto de portada del canal de YouTube. Pero ¿qué pasa si queremos que la imagen lo que nos importa es vertical? Nos importa que se vea todos los árboles y todo el suelo. Pues veis, nos falta un trozo de imagen a cada lado. Esto pasa mucho en televisión. Si os habéis visto en algunos programas, pues la gente manda vídeos en vertical. Y para poder emitirlos en horizontal, pues les ponen como un difuminado por aquí por los lados. Pues eso lo podemos hacer aquí de una manera muy sencilla. Duplicamos la imagen que queremos. La ponemos justo debajo. La ampliamos mucho. Que ocupe todo el ancho de la pantalla. Aquí ya no nos importa que se salga un poco por afuera. Y veis, ya aparece otra cosa. Ya la podríamos poner en horizontal en nuestras redes sociales y ya no se notaría tanto. Ya luego podríamos afinarle un poco más añadiendo efectos. Hay muchos efectos predeterminados, pero el efecto que queremos está aquí. Añadir efectos de difuminado, que puede ser este, gaussiano, casilla, disco, giro, zoom, movimiento. Bueno, eso sería ya ir probando a ver cuál se adapta mejor a nuestra imagen. Y así ya la tendríamos lista para ser una imagen horizontal. En este caso, pues nos quedaría a lo mejor quizá difuminar estos bordes un poco para que quede un poco mejor. Podemos fusionar para hacer lo mejor estas dos capas que se conviertan en una sola. Y utilizar la herramienta de suavizar. Al utilizar la herramienta de suavizar, pues, veis, si la vamos utilizando por aquí, pues suavizamos el borde. Y ya no se nota tanto el corte. Sería ir haciéndolo por toda la imagen para obtener nuestra imagen horizontal para nuestra foto de portada. En el caso de que no nos guste cómo queda ajustada a nuestro tamaño y tenga que ser una imagen vertical. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño vídeo sobre cómo adaptar nuestras imágenes a las características de las redes sociales. Hemos visto cómo se adaptaba a una foto de perfil y a una foto de portada. Y las fotos para publicaciones es exactamente igual. Es adaptar nuestra fotografía a las necesidades y al tamaño de la imagen que queremos publicar. Así que nada, como os digo, espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios, críticas y sugerencias. ¡Hasta la próxima!